Como una especie de objetivo en que en algún momento de mi vida cuando creciera pudiera participar en el concurso nacional de belleza y ser la representante de los atlanticenses. Me estudié, tuve toda mi vida en el colegio, después comencé la universidad, pero siempre con ese gran objetivo de ser señorita atlántico en algún momento. Y gracias a Dios se cumplió. El año pasado en mayo el Comité de Belleza del Atlántico me llamó para pedirme que fuera su reina y desde ese momento comencé a prepararme mucho para llevarme la corona. Y bueno, gracias a Dios se cumplió. Para mí es muy enriquecedor, es muy grato haberme traído la corona, ser señorita a Colombia, viajar, conocer, aportarla a mi país, ayudar a la gente a través de las obras sociales importantes. Y bueno, no, es algo que estoy conociendo, ya llevo dos meses siendo señorita a Colombia, pero cada día aprendiendo más en compañía del concurso, creciendo como persona y haciendo cosas lindas por mi país. Es muy importante que una...